Este es un informe de última hora. Para comentarles que hay una persona, una localización de una persona sin vida, se habla muy probablemente de un ataque con arma blanca, para ser precisos, es lo que se tiene hasta el momento, pues informarles, estamos justamente debajo de este puente de la Jorge Castillo Cabrera, y pues la localización de esta persona, como les comento, al parecer por una herida por arma blanca, justamente al lado de las vías, que es por donde cruzan aquí en esta área de Cuauhtémoc, es lo que se tiene hasta el momento, es una muerte violenta, como les repito, por arma blanca no se sabe bien las características de la persona, es justamente lo que tenemos hasta el momento, estaremos más al pendiente de la información, pues para dar el reporte completo, Angélica. Así es, gracias Julio por esta información oportuna de último momento, y estaremos por supuesto en los próximos espacios, dando a conocer más detalles, otra vez en esta avenida Julio, donde en horas previas se habían registrado también otro tipo de hechos violentos. Así es, Angélica, bueno, te comento que nos encontramos justamente en la vialidad Ingenierías, al cruce con la Venezuela, donde se nos informaba, donde probablemente alguna otra persona atacada con un arma blanca, y pues bueno, ya llegando al punto, pues confirmamos que así es, es una persona aquí al exterior de esta tienda de conveniencia, pues que al parecer fue atacada por alguna persona, pero pues está siendo atendida al interior de la ambulancia por personal de Cruz Roja Mexicana, al parecer se encuentra fuera de peligro, simplemente pues la movilización se presentó aquí en el punto con policía municipal, y pues los paramédicos que ya están haciendo lo propio con esta persona, que afortunadamente no fue una pérdida de vida, simplemente un ataque con arma blanca, muy probablemente un asalto o una riña que se presentó aquí en el punto, que te repito, es la vialidad Venezuela y la vialidad Ingenierías. Ahí está, te agradecemos el reporte Julio, y bueno pues hay que tener también precaución para las personas que circulan.